Cuando cae la tarde y se pone el sol Todas las montañas ya cambian de color Una estrella solitaria brilla para mí Solo frente a mí aleja el temor Cuando miro su luz me siento ya mayor Cuando en su caminar no está pijín Y el abuelo dice adiós, tienes que dormir Una estrella solitaria brilla para mí Solo frente a mí aleja el temor Cuando miro su luz me siento ya mayor Cuando cae la tarde y se pone el sol Todas las montañas ya cambiante color Una estrella solitaria brilla para mí Todas las montañas ya cambiante color 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 Todas las montañas ya cambiante color